En disturbios terminó la marcha de estudiantes que se realizó en las calles de Medellín, pues encapuchados de la Universidad de Antioquia se enfrentaron a los agentes del ESMAD sobre la avenida Barranquilla, exactamente en la puerta principal del claustro universitario. Con esta, son ocho las movilizaciones de los jóvenes para reiterar su petición al presidente Iván Duque para avanzar en la mesa de negociación y así desembolsar los recursos que le hacen falta para las instituciones de educación superior. Por otro lado, las marchas de los profesores y las centrales obreras que se sumaron a las protestas no registraron ningún tipo de altercado violento.